En la continuidad de este telediario volvemos a tomar contacto con nuestro móvil, Lisandra Dittler, adelante por favor. Sí, porque vamos a hablar de la actividad y sobre todo la habilitación de aquellas empleadas de casas particulares y nos encontramos en este caso con Manuela Muñoz, quien es Secretaria General de Empleadas de Casa de Familia de aquí de la provincia de Entre Ríos. Bueno, para explicar, ¿están habilitadas o habilitados los empleados y las empleadas que se dedican a este rubro y a esta actividad? Sí, están habilitadas siempre y cuando no sean solo los esenciales que estén dispuestos para trabajar. O sea, tuvimos una semana que solo el esencial podía salir a la calle, entonces solo la cuarta categoría estaba habilitada, la cuarta categoría es la de niñeras y cuidado de personas mayores, entonces el resto no podía. Ya estas semanas que hemos tenido un cierre parcial, todas las compañeras están habilitadas para trabajar. O sea, que aquella empleada o trabajadora que va a limpiar, por ejemplo, una casa, puede hacerlo. Puede hacerlo durante estas semanas, sí. Tienen que estar muy atentos a los cambios que hay, a los anuncios que hay, todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado no podían trabajar porque había un cierre total, ¿no es cierto? O sea, por más que por ahí digan solo ajuste, era un cierre total y solo los esenciales podían salir. O sea, que solo la cuarta categoría. Y se está estudiando este fin de semana también, así que por favor las compañeras estén atentas, descarguen el aplicativo, el aplicativo es fundamental que lo tengan porque es lo único que va a evitar que tengan algún problema si las paran en la calle. De igual manera, en el aplicativo, si ellas no están habilitadas, se les va a desactivar. Entonces ellas se van a dar cuenta que está pasando algo. O sea, son todos los medios que nosotros les podemos decir que tengan, ¿no es cierto?, para estar informadas al respecto. Cuando mencionas el aplicativo, ¿te referís al certificado de circulación? No, hay un aplicativo que es Cuidar Argentina, que ahí en ese aplicativo, bueno, les hacen unas preguntas de rigor que es respecto a su salud y después les da la posibilidad de activar desde ese aplicativo el certificado de circulación que queda activo en ese mismo aplicativo. Entonces en el caso de que lo paren, la pone un inspector o la policía, ellas le muestran el aplicativo y el aplicativo tiene que estar activo, ¿no? Volviendo al tema que mencionabas, de estar viendo qué pasa con los DNU, con las restricciones, por ejemplo, el fin de semana pasado, aquellas que no contemplaban o que no estaban incluidas dentro de la cuarta categoría, no pudieron trabajar. No, no pudieron trabajar. Siempre hacemos nosotros un llamado a la solidaridad del empleador que esté, ¿no es cierto?, al tanto y que esté entendiendo que no es una cuestión de que la trabajadora no quiera trabajar, no quiera ir a cumplir sus tareas, sino que no están habilitadas y pueden tener problemas legales, ¿no es cierto?, si lo hacen. ¿Qué pasa con los casos de contacto estrecho en estas trabajadoras, cuando son contacto de un caso positivo, por ejemplo? Bueno, los protocolos, los protocolos, tanto los provincial como el municipal y el nuestro propio, ¿no es cierto?, nos habilita que durante el periodo este el empleador debe pagar, ¿no es cierto?, y obviamente que la persona cumplir con este periodo de aislamiento obligatorio. Siempre con certificación, esta certificación se le va a dar automáticamente si esta persona hace la denuncia, ¿no es cierto?, correspondiente que tuvo, ¿no es cierto?, un contacto con un infectado, que se comprueba, va a tener el certificado y este certificado tiene que ir al empleador y el empleador tiene que pagar este tiempo. Lo mismo, me imagino, y aún más, si es, bueno, caso positivo la trabajadora. Con más razón, si es caso positivo, el empleador obviamente tiene que pedir el certificado, pero con más razón el empleador debe, ¿no es cierto?, cumplir con la cuarentena, porque ya ahí estaríamos en un riesgo para toda la familia en la que la compañera cumpla sus tareas, ¿no? Por último, Manuela, sacando un poco el tema sanitario y hablando de la actividad propiamente dicha, ¿ha bajado la cantidad, la demanda, el nivel de actividad? Lamentablemente ha habido muchos despidos y el I está en creciente lo que es el trabajo en el negro y es muy lamentable porque las compañeras que trabajan en el negro dependen de la buena voluntad del empleador, tanto para poder cumplir con esto, ¿no es cierto?, con protocolos, tanto para poder cumplir si se hace un cierre no ir a trabajar, así también como la protección de lo que es la salud, ¿no es cierto?, de las compañeras, porque no van a tener una obra social, no tienen una RT, ¿no es cierto?, y el porcentaje, la verdad, que a nivel nacional es espantoso, hay más de un 80%, casi un 90%, si no lo pasamos a los 90% ya de trabajo informal. Acá en Entre Ríos, ¿cuál es el panorama en torno a este porcentaje? Bueno, nosotros ahora justamente estamos haciendo un, ¿cómo se diría?, un recuento, estamos haciendo una convocatoria para que las compañeras nos contesten, ¿no es cierto?, una encuesta online para ver bien cuál es el panorama de acá, porque lamentablemente de forma oficial no se hace y nosotros queremos, más allá de lo que nosotros vemos el día a día, tener números, ¿no es cierto?, para poder llevar a la Comisión Nacional y para poder defender estas posturas y estos reclamos, ¿no es cierto?, que hacemos en nombre de todas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Manuela Muñoz, entonces, quien es Secretaria General del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia. Bueno, hablando del panorama o la cuestión sanitaria, pero también de la cuestión de los aspectos formales que tienen que ver con su actividad. Perfecto, Lisanda, ha quedado muy claro, es una información muy, pero muy importante, a veces hasta en los cambios que se dan en la información y que mucha gente, obviamente, tiene dudas, plantea estas dudas. Ha quedado muy claro, entonces, cómo se tienen que manejar, de alguna manera, las empleadas de las casas particulares. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.